Hola, ¿qué tal? Bueno, damos paso a la primera entrevista. Tengo el gusto de estar acá con Cecilia Damiano. Ella es gerente de atracción de talento y marca empleadora de Pan American Energy. Así es. Un gusto. Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Cecilia, contame un poquito cómo es esto de, digamos, contame tu lugar en la empresa, pero básicamente cómo es esto de atraer talentos. Bueno, mira, hace ya varios años que trabajo en Pan American Energy, estoy a cargo del área de marca empleadora y atracción de talento. ¿Cómo es el trabajo? A ver, hace muchos años que ya venimos pensando cómo posicionar la marca en el mercado, con lo cual creo que todos los días nos sumamos nuevos desafíos para hacer que nuestra marca no solo se posicione, sino que también nos conozca otro público que quizás todavía no nos conoce o tiene la duda, ¿no? Sobre qué es lo que hacemos. Así que eso es lo que hacemos y gestionamos con todo el equipo día a día. Y a la hora de, bueno, necesitas una posición determinada, ¿cómo, digamos, cuál es el perfil que buscás? ¿Cómo lo buscás? ¿Cómo, digo, cuáles son tus referentes como para decir esta es la persona, ¿no? Mira, a ver, el perfil que buscamos es súper variado porque Pan American Energy hoy en día tiene una diversidad de negocios, ¿no? En donde no solo vamos a buscar un perfil, sino distintos en función a lo que requiere hoy el negocio. Pero sí lo que más, si se quiere, evaluamos tiene que ver con las habilidades más blandas, ¿no? Generalmente buscamos personas que estén comprometidas con el trabajo, que tengan ganas de innovar, ¿no? Y de hacer más, que sean como protagonistas. Siempre que escucho a nuestro CEO y él dice que queremos ser protagonistas de la transición, nosotros también vamos a buscar ese tipo de perfil, ¿no? Que se sumen a ese desafío, que se sumen a nuestro propósito. ¿Cómo crees que evolucionó desde tu punto de vista lo que cuando decimos marca empleadora, ¿no? En los últimos años hubo un cambio. Sí. Hay un cambio de generación también. Hay un cambio, me imagino, de enfrentar a la gente, ¿no? No, y de hecho, el concepto de marca empleadora, la verdad que es relativamente nuevo. Y si vos me preguntás, hace 10 años que yo trabajaba en recursos humanos, ni se nombraba, ¿no? O quizás lo que hacíamos las empresas era algo muy puntual, ¿no? En función de algún objetivo. La realidad es que desde el 2018, en Pan American Energy, estamos trabajando ya con una estrategia continua y primero empezamos contando nuestra propuesta de valor, ¿no? Cuáles son nuestros atributos, qué es lo que hacemos y qué es lo que nos diferencia. Y para eso elegimos a nuestros protagonistas, nuestros colaboradores, que sean ellos quienes lo cuentan. Por esto que vos decís que evolucionó. ¿Qué pasó? Después de la pandemia, creo que que el concepto y la gestión de marca empleadora tomó otra dimensión y eso nos desafió a nosotros a hacer algo distinto, ¿no? Y ahí con el equipo, hace ya te diría dos años, empezamos a pensar de otra forma y decir, bueno, generemos experiencias. Más allá de contar lo que hacemos, generemos experiencias concretas para que otros que no nos conocen empiecen a vivir de primera mano lo que es trabajar en PAE. Así que eso es hoy como estamos trabajando la marca empleadora, ¿no? Y la marca empleadora, ¿vos crees que cambió de alguna manera? Después te voy a preguntar un poquito por las experiencias también, a ver, contame qué es, pero después de la pandemia, porque hubo como un antiguo después en el mundo, ¿no? El durante, obviamente, fue complicado para todos, pero no se trabaja igual que antes de la pandemia. No. Digo, ¿cuáles son los cambios más visibles que notas? Mirá, es lo que tiene que ver no solo con marca empleadora, sino con la propuesta de valor o lo que valoran las personas al elegir una compañía. Se puso mucho foco en lo que es el bienestar, que quizás antes de la pandemia estaba, pero no se escuchaba mucho. Y ahora, hables con quien hables, ya sea de cualquier generación, estoy hablando de público más joven, quizás perfiles más senior, pone mucho foco en el bienestar. Y en eso PAE también transformó su estrategia y su propuesta de valor, generando todo un programa de bienestar, no solo físico, sino también emocional, justamente para acompañar a los colaboradores. Y en eso sí cambió mucho, porque es el foco, creo yo, de la marca empleadora. Y contame de las experiencias, porque me dijiste, bueno, hay experiencias, bueno, ¿cuáles serían? Mirá. Lo nuevo, ¿a qué apuntan? Lo nuevo. Nos dimos cuenta que no podemos ofrecer una solución para todos, porque la realidad es que así no funciona. Entonces, empezamos a pensar en la singularidad. Lo primero que hacemos es pensar, bueno, ¿cuál va a ser nuestro público target? ¿Qué necesidades tienen? Entonces, ahí apuntamos, por ejemplo, al talento más joven. Sabemos que ellos quieren ser protagonistas, tener desafíos, que los pongas enseguida a trabajar, que tengan líderes cercanos. Entonces, nosotros ofrecemos distintos programas, como el programa de jóvenes profesionales, o abrimos nuestras puertas para que jóvenes estudiantes hagan sus prácticas profesionales para poder recibirse. Pasantías. Exacto, pasantías o prácticas, que son estas prácticas que tienen que hacer los ingenieros para recibirse. Abrimos las puertas y dejamos que ellos hagan, ¿no? Y que vivan esa experiencia. Y además, algo nuevo que hicimos este año es pensar también cómo llegar a esos públicos en donde no estamos todavía llegando. Por ejemplo, hicimos una alianza con BISBLIC, que es una ONG, que acompaña a jóvenes estudiantes que quieren convertirse en los primeros profesionales de su familia, que generalmente están atravesando situaciones de vulnerabilidad. Hicimos una alianza con ellos y hoy cinco chicos de esta red están haciendo una pasantía con nosotros, ¿no? Entonces, es llegar a donde antes quizás no llegábamos. Un salto muy alto en un nivel. ¿Y cómo crees que puede ser, digamos, o cómo se ensambla socialmente y culturalmente hoy una empresa como PAE, que es un gigante en la Argentina, que tiene, bueno, accionistas extranjeros también. Digamos, ¿cómo se ensambla al mundo PAE la gente que ingresa, no? Digo, vos me decís que hace unos cuantos años que estás, pero me quiero imaginar que cuando uno vende la empresa, a la hora de atraer un talento, hay un montón de cosas que están latentes. Decís, bueno, a ver, es un desafío distinto a que si ingreso en un lugar donde la compañía es más cerrada, donde la compañía solo tiene capitales locales, donde es más chica. Bueno, esto que vos comentás es importante porque hace años que ya estamos desembarcando nuevos negocios, nuevos países, y eso para todos los profesionales que hoy estamos en PAE, como para los que ingresan o los que quieren ingresar, resulta súper atractivo, ¿no? Lo que tiene para American Energy es esto de que te ofrece oportunidades. Y si vos querés cambiar tu perfil, quizás hoy estás en un negocio como el Downstream, querés dedicarte a renovables, lo podés hacer, ¿no? Digamos, tenés las puertas abiertas y las oportunidades para hacerlo. Y también ponemos mucho foco en el aprendizaje, ¿no? Tenemos como una cultura muy fuerte de aprendizaje continuo y eso creo que es súper importante, ¿no? Para quienes ingresan a la compañía como para quienes estamos. Claro. Cecilia, también cuando yo te hablaba de lo cultural, se me ocurre otra pregunta que tiene que ver precisamente con que hubo generaciones donde ingresaban a un trabajo y ese trabajo era para siempre, toda la vida, ¿no? Y ahora hay un mundo que cambió, obviamente, desde hace un montón de tiempo, que la gente no está pensando precisamente que en su lugar donde está trabajando actualmente a lo mejor va a ser el lugar que se va a jubilar. ¿Cómo hacés para retener el talento, digamos? Porque vos sabés que en una gran compañía, en una chica por ahí también pasa, pero hay gente que dice, mirá, yo quiero que ellos se queden. Se queden. ¿Cómo hacés? Sí. Mirá, nosotros, en vez de hablar de retención, quizás hablamos más de fidelización o de engagement, que es esto de mantener el compromiso. Sí, retención suena feo, ¿no? Claro, retención suena que hay algo que ya no está funcionando, se rompió y por eso lo estás reteniendo. Pero sí, lo que sabemos es que esta elección es mutua. No es que solamente yo te atraigo para que te quedes, sino que el candidato también nos elige. Y que esta elección mutua se va renegociando todo el tiempo, ¿no? Vos me elegiste en un momento, pasan tres, cuatro años y yo tengo que hacer que me vuelvas a elegir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, generamos esto, experiencias de aprendizaje para que los colaboradores no solo desarrollen o adquieran habilidades que necesitamos hoy, sino que también estamos viendo lo que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, en esta cultura de aprendizaje, los colaboradores pueden acceder a todo tipo de material, ya sea presencial, virtual, sincrónico, asincrónico, en distintos formatos, para que cada uno también elija cómo. Y eso es uno de los pilares de este compromiso que generamos. No vamos a poder evitar que quien quiera irse, pero sí generamos un montón de experiencias y oportunidades para que el trabajo sea desafiante todo el tiempo, ¿no? Para que la opción sea buena. Exacto. Mismo con lo de bienestar que te contaba antes, ¿no? Y también con la cultura de liderazgo, ¿no? Que hoy estamos construyendo líderes mucho más cercanos, empáticos, que también se observan a ellos mismos, ¿no? En su rol y tratan de mejorar. Y creo que eso también, ¿no? Porque a veces uno, si renuncia, no le renuncia tanto a la empresa, ¿no? Como a su jefe, ¿no? A su líder. Entonces, trabajamos mucho en eso. Es muy cierto lo que decís. Ahora, Cecilia, otra cuestión que por ahí cambió en la pandemia y que todavía, por lo menos, algo de eso quedó, que no es la presencialidad absoluta. Sin embargo, hay puestos, me imagino, en PAE, donde la presencialidad no se puede llegar casi a discutir. ¿Cómo se hace para convivir con una parte del personal, que a lo mejor tiene que ir todos los días, y una parte que no? Bueno, es primero entender eso, que una sola solución para todos es casi imposible, ¿no? Y que hay trabajos que tienen distintas particularidades en donde requieren que uno esté. Sí, lo que tratamos de hacer es balancear, ¿no? Así donde algunos equipos, pensando más en las áreas corporativas, podemos trabajar desde nuestras casas. Quienes quizás tienen que ir, pienso yo, en la refinería, ¿no? O que tienen que ir al campo, al yacimiento. También tienen otros beneficios, como los ayudamos con el traslado, el almuerzo y demás. Igual, nosotros hace ya un tiempo que estamos pensando en la operación remota, ¿no? Entonces, tenemos esa posibilidad también de monitorear los equipos o el trabajo también desde nuestras casas, ¿no? Tiene que ver con toda una transformación digital que está haciendo la compañía. Entonces, bueno, nivelamos un poco eso, ¿no? ¿Qué beneficios ofrecemos a cada uno en función de la particularidad de su trabajo? Claro, tecnología ahí juega un rol más importante. Exacto, y hay un montón de equipos que están destinados a distintos proyectos que tienen que ver con eso, ¿no? Con la operación remota. Cecilia, ¿vos crees que la parte salarial es un punto casi de inflexión a la hora de trabajar en una empresa? ¿O de ingresar a PAE, digamos? ¿O crees que te juega más, por ejemplo, no sé, la marca empleadora, una suerte de seguridad que da la misma marca? Sobre todo cuando el talento es muy joven, ¿no? Creo que es como la suma de todos. No vamos a mentir, creo que la remuneración, este paquete compensatorio tiene que ser atractivo. La verdad es que Pan American Energy tiene un paquete bastante importante, pero creo que no es solamente lo monetario, sino lo que llamamos compensación total. Los beneficios que ofrecemos, la flexibilidad, esto que hablábamos antes de la posibilidad de hacer experiencias en nuevos negocios o nuevos mercados. Los jóvenes y los no tan jóvenes creo que ven un poco de todo, no solamente el salario. Claro, no ven solo el salario, sino como que ven algo más global. Obvio que es importante, pero creo que hay un todo, ¿no? Sí, cuando vos hablabas de, bueno, están más volcados también a vivir como más el momento, no pensar básicamente en el futuro, en un futuro que lo ven como por ahí muy lejano, ¿no? Después creo que eso también, volvemos a la pandemia, pero fue un cambio eso, ¿no? Bueno, mirá, realmente es como que cuando hablás con muchos chicos, muchos jóvenes, te lo ponen de manifiesto eso, ¿no? Decir, bueno, y ahora está bien, ¿y qué gano yo con esto, no? Sí. Básicamente. ¿Crees que también eso hizo que haya un cambio entre los jefes y los empleados en sí? Como última pregunta te lo digo, porque digo, hay un cambio cultural que se dio en eso, bueno, pero del otro lado también diría que haber un cambio, de lo contrario, son dos partes que se chocan, ¿no? Sí, a ver, pienso quizás en las nuevas generaciones, ¿no? Que estamos incorporando donde, quieras o no, movieron un poquito ese rol de liderazgo porque son perfiles que buscan feedback continuo, ¿no? No esperar un momento del año para recibir feedback. Les gusta esto, ¿no? Tener devolución sobre su trabajo, participar en proyectos y eso también hace que los líderes empiecen a estar mucho más atentos, ¿no? A las necesidades de sus equipos. Creo que en ese sentido sí cambia mucho. O sea, no solo es la compensación, sino también es mi líder, cómo me relaciona, los objetivos que me da, los proyectos que tengo, en dónde me involucran. Y creo que PAE viene trabajando mucho en eso, ¿no? En la construcción de ese estilo de liderazgo, ¿no? Te dije la última pregunta, pero la última te la hago ahora, cortita. Pero para tener una referencia simplemente, ¿cuánta gente ingresa por año a PAE, por ejemplo? Por año ingresan. De forma individual, digo, hay personas que ingresan a la compañía alrededor de 500, 600. Pero después por año también, dentro de estos programas que tienen que ver con la experiencia, ingresamos más de 90 jóvenes, entre programas de pasantías, jóvenes profesionales, en estaciones de servicio también ingresa un caudal de gente importante, ¿no? Que es la que vemos ahí en las estaciones. Así que es un número bastante grande y habla del crecimiento. Claro, obviamente. Cecilia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Seguimos con más entrevistas, obviamente, en Marca Empleadora, este seminario del cronista y la revista Apertura.